Ajos la abuela Carmen y Manuel Pedraza del restaurante La Navilla te enseñan cómo hacer el ajo blanco perfecto. Lo primero es triturar las almendras peladas que una vez empastadas pondremos en la batidora. Le añadimos sal, vinagre, un poco de clara de huevo, tres dientes de ajo por supuesto de la abuela Carmen, a los que quitamos el tallo para evitar flatos molestos. Incluimos el truco de una miga de pan remojado en agua. Vamos añadiendo el aceite y también el agua mientras batimos. El chef nos propone emplatar sobre una base de piñones pelados y helado de pasas. El resultado es absolutamente exquisito y refrescante. Ajos la abuela Carmen, el sabor de tu cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!